Sí, la verdad que contentos. En primer lugar, poder estar acá en Güemes, poder acompañar este gran cuerpo infantil de policía que cumplía 26 años. La verdad que hacen un trabajo que ustedes lo han visto, es formidable. Nada más que este cuerpo infantil de policía le da contención a más de 140 chicos. Y contención en el sentido de no solo un espacio donde puedan venir a hacer algún deporte, sino también donde a través de los instructores de la institución les damos valores, organización, disciplina, orden, saber cumplir con las diversas directivas que le dan sus instructores o obedecer a lo que nos dicen nuestros mayores. De ninguna manera es militar, como se decía alguna vez, ¿no? No, bajo ningún punto de vista. Eso fue una cuestión más que nada política que hizo que lamentablemente desaparezcan estos cuerpos infantiles, sobre todo del ámbito de las fuerzas federales. Nosotros los mantuvimos justamente con un límite de edad hasta los 13 años, para que desde los 13, durante toda la secundaria del menor, hasta los 17, 18 años que salen del colegio y terminan el colegio, el menor tenga esa independencia como para decidir después qué es lo que quiere hacer con su vida. Y si alguno de ellos quiere ingresar a alguna de las escuelas de formación de la policía, perfecto, en buena hora. Pero no es que estemos preparando mini policías, porque desde los 13 años en adelante el menor puede seguir el camino que quiera. Bueno, ¿cuál es el balance que hace en materia de seguridad de la provincia en esto que va de su gestión? Bueno, nosotros hemos logrado... Primero hay que destacar el contexto, ¿no? Uno no puede hacer una valoración sin conocer el contexto. Este fue un año muy complicado para todo el país. Económicamente y socialmente fue un año muy complicado y eso tiene una proyección en los índices de delito. En nuestra provincia particularmente, la estadística que surge del 9-11 y de la Unidad de Análisis Criminal, lo que nos indica que es que el 85% de las intervenciones policiales se refieren a situaciones de conflictividad social, es decir, contravenciones y violencia familiar. El restante 15% se reparte entre algunas contravenciones específicas y delitos. Y dentro de esa estadística o de ese porcentaje tenemos distintos tipos de delitos. El más importante, el que más denuncias ingresan, es el que está referido a la violencia familiar. Lesiones, amenazas, daños, en el marco de una discusión intrafamiliar. Después tenemos delitos contra la propiedad, tenemos situaciones de enfrentamiento de grupos antagónicos, etc. Pero lo importante es que desde la institución policial se le da una respuesta inmediata. Hoy en día una persona llama al 9-11 y sabemos que tenemos un tiempo de respuesta inferior a los 8 minutos en toda la provincia. ¿Cuál es la opinión con respecto a esto de devolverle a la policía esa autoridad que se le había quitado y de hacer uso del arma de fuego? Yo creo que es importante el mensaje institucional hacia la fuerza de que la sociedad y el Estado la apoyan. Eso por una parte. Pero por otra parte también hay que ser prudente. Porque esto no es cuestión de incentivar o promoverle a la fuerza de que use el arma. A la fuerza lo que hay que hacer es capacitarla. Capacitarla para que realmente la fuerza sepa discernir en qué circunstancias es prudente que el policía desenfunde el arma y haga uso de la misma. Es decir que no se trata solo de sacar un protocolo. Se trata de sacar un protocolo y de capacitar absolutamente a todos los efectivos. Nada más que en la provincia de Celta tenemos 11.000 policías. Imagínense ustedes todas las fuerzas federales. Policía federal, gendarmería, prefectura naval, policía de seguridad aeroportuaria. Es decir, el mensaje institucional de que la fuerza tiene apoyo es importante. Pero también es importante que no le demos ese mensaje de que salga a hacer lo que quiera. Sino que hay que capacitarlo en que sea un uso responsable y prudente de los elementos que se le han provisto para defender a la sociedad.